Buenas noches. Hoy queremos hacerle aquí, en Te lo cuento ya, un homenaje al boxeo tolimense, al deporte tolimense, especialmente en el boxeo, porque se apresta a disputar un título regional que va a ser importante en la Asociación Mundial de Boxeo, el título FEDE Centro, que va a disputar ante Denis Contreras el próximo 28, Belmar Preciado. Belmar Preciado está preparándose ahí en la Florida, pero él ha hecho parte de su carrera en la costa atlántica, especialmente en Barranquilla. A pesar de que vive en Cartagena, pero le veo su récord, tiene como 7 o 8 peleas en la ciudad de Barranquilla. Tenemos a Óscar Escandón, ya varias veces campeón mundial, un guerrero del ring, Óscar Escandón. Y tenemos a Raúl Ortiz, que creo que ha sido la familia que ha liderado el boxeo en el Tolima. Y la gran figura, medallista olímpica, medallista panamericana, la principal figura del boxeo femenino aficionado aquí en Colombia, Ingrid Valencia. Vamos a hablar con ello, vamos a hacerle un homenaje a esa tierra del Tolima, como alguna vez se la hizo un compositor vallenato, viajando de Bogotá al Tolima. Esa canción que grabara Alejo Durán y Pedro García también la hiciera famoso, por el Gualandai bajando, hablaba del Tolima. Pues bien, vamos a arrancar saludando al hombre que va a pelear próximamente. Está en Miami, ¿cómo se encuentra para esta pelea? Belmar y vamos a hablar de su pelea para después hablar todo lo que ha sido el boxeo del Tolima. Belmar, bienvenido. Buenas tardes Alberto, gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de estar aquí en Miami, terminando mi etapa de preparación ya a puertas de la pelea. Faltaban prácticamente ocho días y no, fue una preparación fuerte. Acá venimos como a hacer una, terminar una preparación, perdón, rápida por temas de tiempo, pero yo en Ibagué estaba haciendo ya mi trabajo previo para lo que venía. Entonces venimos en buenas condiciones para este combate. ¿Usted no extraña la división de los plumas, no? ¿Dónde ha peleado? No, yo he peleado siempre en Super Gallo. Ahorita es que últimamente he estado peleando en pluma. ¿No le extraña porque hay algunas peleas ahí? Sí, sí, han salido mejores oportunidades en pluma y por eso he peleado en pluma, pero mi peso en el que yo aparezco en el box recto es Super Gallo, 122. 122. Bueno, hablamos con el hombre que va a pelear, pero con el permiso del gran campeón mundial Oscar Escandón, yo quiero saludar por eso de que las damas primero, a una gran dama del boxeo y que le ha dado gloria a este país, no nació en el Tolima, pero todas las autoridades tolimenses y ella se considera tolimense y su esposo que es tolimense, Raúl Ortiz. Ingrid, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos los que estamos aquí presentes, Oscar Belmar. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y bueno, voy a escucharlos un rato y a participar de la conversación. No, usted no va a escuchar, usted va a hablar, usted va a participar de esto también. Raúl, el boxeo tolimense, cuando uno habla del boxeo tolimense, de los boxeadores, se refiere a Escandón y Belmar Preciado ahora en el boxeo profesional. Y cuando usted me hablaba de un boxeador, yo inmediatamente le dije el nombre y apellido y todo, porque bueno, yo hace rato ando en esto, Gerardo Duque, le dije, fue campeón nacional en el 80, y lo tengo grabado aquí, porque estuvimos en esos Juegos Nacionales en Neiva, Gerardo Duque, era de por allá del Tolima. Pero uno habla del boxeo tolimense y cómo se ha desarrollado, y tiene que hablar de la familia Ortiz. Bienvenido, te lo cuento ya, Raúl. Hola Alberto, buenas tardes a todos, a todos los que están ahí presentes. Pues es un orgullo, primeramente, hacer parte de esta familia tolimense, más de mi familia Ortiz, en cabeza de mi padre Ernesto Ortiz, que es la persona que ha entregado su vida entera a este deporte para que hoy por hoy, nosotros como entrenadores, directivos, deportistas, padres de familia, nos beneficiemos de todo ese conocimiento que él nos pudo brindar, que él nos transmitió y que hoy por hoy, gracias a Dios, nosotros lo estamos transmitiendo, vale la redundancia, a las nuevas generaciones, y a un sinnúmero de jóvenes que hoy por hoy ve en el boxeo tolimense como una alternativa, como una proyección para proyectarse de la vida. Sí, efectivamente. Bueno, un hombre que lo apodan el guerrero, y a fe de verdad, yo puedo decir que es un guerrero, lo conozco desde el boxeo aficionado, y en el boxeo profesional ha dado grandes batallas, que le fracturaron la mandíbula, que le dieron, y siempre adelante, y siempre ahí, y ya es un veterano y está ahí, y no cualquiera se le va a atravesar a Oscar Escandón. Bienvenido, Oscar. Usted está en California, ¿no? Sí, estoy aquí en Gilroy, California. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación. Se siente uno contento, pues, poderse reunir con la cúpula del boxeo tolimense. Pues yo siempre he estado agradecido con Raúl, con la familia Ortiz, y bueno, aquí, pues, contento, pues, estamos aquí compartiendo con Belmar, con Raúl e Ingrid, y bueno, pues, esperar a ver que la pasemos bien buena en esta charla. No, seguro que la vamos a pasar bien, bien bueno. La historia del boxeo tolimense. ¿Qué nos puede decir, Raúl? Porque es que la gente, cuando habla del Tolima, la gente a veces dice, ah, no, Ingrid llegó por allá de pronto, y Oscar Escandón, esa es una flor exótica, de pronto, una sola flor que cayó por allá. No, en el Tolima hay boxeo. Cuéntenos. A todo el mundo. Sí, Alberto, total. Pienso que esta historia del boxeo tolimense parte de hace muchos años atrás, desde los años, inclusive, 70, 80, donde lideró el boxeo, y empezó a sacar sus primeros títulos nacionales, desde el año 1970, que fueron Juegos Nacionales en Ibagué, ha participado, y siempre ha estado presente en todos los podios, con deportistas, y hay muchos referentes, empezando por Oscar, Oscar y Miguel Escandón, boxeadores muy importantes, que le dieron muchos títulos en todas las divisiones, en todas las categorías, a nuestro departamento, también resaltaron a nivel internacional, igualmente, Belmar Preciado, con su hermano Jorge Preciado, también fueron cantores nacionales, en varias divisiones, estamos aquí, pues, con Ingrid, donde inició todo su ciclo olímpico, dando oro, hasta llegar hasta, hasta la Olimpiada, y en ese segundo ciclo, también lleva oro, tenemos a Jaime Acuña, Ulises González, tenemos a, a, Jennifer Cáceres, tenemos a, a Gilardo Torres, está Luis Carlos Páez, está el Mergin García, está, de la nueva generación, boxeadores como Aristides García, boxeadores como Cristian Álvarez, Cristian Torres, bueno, un sinnúmero de muchachos que, que hoy por hoy, partiendo más o menos, desde 2000 a la presente, han sido más de 50 campeones nacionales, en diferentes, eh, categorías, divisiones de peso, y esto nos llena de orgullo a nosotros, porque es un legado, como lo dije al inicio de la charla, que inició, mi padre Ernesto Ortiz, y no solamente fueron los deportistas, también hay un entrenador, en este caso, quien les habla, eh, hemos tenido la oportunidad, ya de estar en varios ciclos olímpicos, tuvimos la oportunidad de trabajar, un tiempo con Oscar, un tiempo con Belmar también, a nivel internacional, es así que, el boxeo tolimense, ha marcado una huella, bastante importante, para nuestro país, donde, hemos tenido la oportunidad, de llegar, a lo más alto, y hoy en día, tener un nombre, un nombre, que no, como es la escuela del boxeo tolimense, que nos respetan, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, el caso que, lo que ha hecho Oscar, de llevar a, al boxeo tolimense, a la esfera internacional, que hoy, ahorita Belmar, donde demuestran, ese boxeo aguerrido, ese boxeo bajador, ese boxeo, donde no se entregan, y no se animan a milar, ante ningún rival, donde siempre, han tenido la mentalidad, de ganadores, y de mostrar, pues, esa raza pijado, que los ha caracterizado, desde que ingresaron, al gimnasio de boxeo, de nuestra liga, aquí en el Tolima. ¿Cómo hace? Porque eso lo han preguntado, varias veces, y es la pregunta, de pronto va a decir, ya esa pregunta, la he respondido, mil veces, yo quiero que la responda, otra vez, ¿cómo hace para, es decir, convivir, en los entrenamientos, y básicamente, usted, que es el entrenador, con Ingrid Valencia, uno habla con Ingrid, con Ingrid, y se da cuenta, inmediatamente, que está hablando, con una dama, porque es que la gente, a veces, tiene, esa equivocación, con la boxeadora, uno habla con Ingrid Valencia, y está hablando con una dama, con una señora, una, entonces, no, es decir, cuéntele, ¿cómo fue la llegada, de ella al Tolima? O sea, ¿cómo llega ella, donde Raúl Ortiz, de dónde sale, si ella estaba por allá, en un pueblo, y, y de pronto, se convierte en boxeador, y de pronto, se convierte en figura, y es la máxima figura femenina, del boxeo en Colombia, en este momento? Bueno, tú, arrancas desde el año 2010, cuando, a incursionar el boxeo, femenino, a nivel internacional, donde hay una posibilidad, donde por ahí, había los rumores, de que boxeo femenino, iba a ingresar, por primera vez, en la Olimpiada de Londres, entonces, me doy la tarea, empezar a, a incorporar, a la ingresadora, del país, en igual que hacemos, una concentración, la federación, en cabeza, de Julio Torres, Niabala, entonces, con un papá, llegando, en la Olimpiada de Lizaralda, del Valle y del Tolima, no va, y la eliminatoria quedó Ingrid, a partir de ahí, pues, le vimos condiciones, todavía, pues, estaba muy, muy matica, pero desde ahí, ya estaba demostrando, lo que podía hacer, entonces, a partir de, pasaron dos años, tenía muchas dificultades, en su liga, y, la incorporamos, a la liga del Tolima, y ahí empezamos, a hacer todo un proceso, muy interesante, donde, empezamos, a meterle el hombro fuerte, al boxeo femenino, y es como, es así, donde empezamos, a figurar, en los Juegos Panamericanos, donde Ingrid, queda medallista de plata, posteriormente, empieza ya, el proceso olímpico, y empieza a destacarse, en los diferentes eventos, del ciclo olímpico, y, llegar a, a conocer, a Colombia, en, en esta rama, que era totalmente desconocida, a nivel olímpico. Ingrid, usted alguna vez, ha llegado a la casa, y le ha pasado, como algunos boxeadores, que los entrena el papá, o los entrena el hermano, y cuando llega a la casa, le dice, oye, tú me la tienes montada a mí, a mí me pones más trabajo, que, ¿cuál es el cuento tuyo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Alguna vez, te ha pasado eso con Raúl? Claro, dentro del ambiente, sin peleas, sino, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? Me la estás montando, nunca he pasado eso. Diga, pero Alberto, ya me va a matar a mí, me va a matar a mí. No, le estoy dando, estamos aquí, con testigos de Belmar, y de Oscar, dígalo, que está grabado. Dígalo, que todo queda grabado. Dí, que todo queda grabado. Sí, Alberto, claro, que se ha pasado muchas veces, más que en la casa, es como en el gimnasio, porque, pues Raúl conoce mis capacidades, sabe hasta dónde yo puedo llegar, y pues a veces, uno como atleta, y que me lo, no me deja quedar de mentirosa, Oscar, y Belmar, que a veces uno le da pereza, sí, no todo el tiempo, uno amanece con la leja de entrenar, y ser siempre el mejor, y pues a veces me da pereza, y él me ve, y me dice, bueno, ¿y usted qué? y me pone, pues, me pone a hacer el doble, como dice, sí, el que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas, entonces, le digo que me la monta a mí, porque a los demás, no, sí, entonces, me dice que yo, soy Ingrid Valencia, y los demás, pueden hacer lo que quieran, entonces, me exigen más a mí, quizás que a los demás, porque saben hasta dónde yo puedo llegar, y por eso a veces hay discusiones, pero pues son muy pasajeras, por así decirlo, porque, sé que siempre quiere lo mejor para mí, y sé que siempre quiere que, que esté en lo más alto del podio, en todas las competencias, entonces, ya como que, que pasa el tema, pues así decirlo. Pero, le dice, porque tú eres Ingrid Valencia, la gran figura, y además porque yo soy tu marido, ¿qué es lo que pasa? No, en ese caso es mi entrenadora, ahí no, en el gimnasio no hay marido que valga, el marido es aquí en la casa, aquí mandamos los dos. No, pero, ¿y por qué dices que mandamos, que mandamos los dos? No, pero, por lo menos, yo, mi esposa manda aquí en la casa, yo estoy aquí, estoy aquí haciendo, ahora, estoy aquí haciendo, pero si entran, entran y me dicen, ¿qué pasa? Tengo que cortar, porque, ajá. Uno es lo único que se manda, es la mano al bolsillo. Sí, ¿cierto? Alberto, como a mí, aquí en la casa, yo digo que yo mando, pero mentira, en la casa manda el mismo él. Claro. Pero Raúl está callado, mire, Raúl está calladito, pero no sabe qué hacer. Dígalo, dígalo, que a él no le da pena, todos somos amigos de él, de un lado, tranquilo. No, no, tranquilo. Aquí nosotros compartimos muchas opiniones. Sí, No, la verdad, ya tomando en serio eso, eso es lo más importante de una parejita, y a ustedes lo veo muy compenetrado como pareja, sin que el uno esté encima del otro, pendiente, sino los veo como una pareja normal, una pareja normal de dos personas, y sobre todo una pareja normal de dos personas que se quieren. Eso es lo que yo puedo, en lo poco que los he visto, lo que puedo percibir de ustedes, y la verdad es que los felicito, y representan el boxeo colombiano, ¿de qué manera? Ustedes dos, el triunfo sobre la Tuti, aunque fue en un evento, que no era un evento oficial, pero el que gana, gana. donde sea, y la Tuti es la boxeadora más ganadora de estas categorías de bajo peso, y ganarle, y en la forma que le ganó, pues yo creo, que aunque no hubo la medalla olímpica, no hubo los Panamericanos, derrotó, pues el orgullo de haberle ganado, a una gran campeona, Ingrid. Bueno, sí, la verdad, no estoy muy contenta del tema, porque, me he ido conociendo a la Tuti, hace muchos años, incluso cuando yo era muy novata, ella, estaba pues en su curor, del boxeo, esto hice guante con ella, y ella me llevaba a mí, o sea, me decía, vamos, vamos, respira, no sé qué, sí, me indicaba que lo quisiera, y Raúl me decía, algún día usted va a enfrentar a esa vieja, y le va a ganar, yo decía, pero, ¿cuándo será eso? A veces uno ve las cosas como imposibles, y después de que uno haga las cosas, pues bien, y se prepare, creo que, que puede hacer muchas cosas, entonces me presentó la oportunidad en Medellín, enfrentarla a ella, y me fue bien, le gané, le gané bien, y pues me sentí muy bien, me sentí muy orgullosa de haber peleado con un icono de boxeo, femenino profesional, ella es muy buena, y eso pues defendió muchos títulos, siempre estuvo manteniéndose, muy orgullosa de haber peleado con la tucha. Sí, la experiencia es grande, yo recuerdo hace muchos años, que le he estado llevando boxeadores allá, de otros países y toda Argentina, eso hace muchos años, todavía usted no estaba, no estaba en el boxeo, es verdad. Oscar Escandón, ¿a usted le tocó de pronto, sí, hay los boxeadores, todo lo que representa la familia Ortiz, que dice Raúl que arranca desde 1970 a los Juegos Nacionales en Neiva, después vi a su papá en Pereira, 74. Yo estaba, porque bueno, yo también fui deportista, no llegué al nivel de ustedes, pero sí de Selección Colombia, y en otro deporte donde no me daban golpes, yo fui atleta, fui atleta, y en los Juegos Nacionales de Pereira estaba, es la primera vez que yo vi a su papá todavía, yo era deportista, pero tampoco, soy mayor que ustedes, pero tampoco tan viejo, ahí todavía, todavía yo era, todavía yo era deportista juvenil, y fue ese Juegos Nacionales en Pereira. No eran ni mayores, era juvenil. Sí, 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 pero fui al campeonato, el campeonato era mayor y llegué, eso fue en el año, en el año 74, pero, pero, pero gran figura a nivel mundial, en el boxeo profesional le tocó ya a Oscar, ¿a usted no le pesaba eso? ¿O no le decían, hey cachaco? O sea, como, como, este cachaco no, no, porque de pronto le decían el cachaco al antioqueño, que ya tenía figuras, y el bayuno, pero, pero el tolimense, así como que no, no, no caminaba mucho, Oscar, eso no, eso pasó sin problema. No, pues la verdad, pues yo siempre, yo siempre tuve problemas en, en la selección Colombia también, cuando yo entré fue complicado, porque, pues todo el mundo era encima mío, eso era una rivalidad, pues Raúl Saba, Raúl Saba de todo el proceso que, que tuve pasar, se tuvo que pasar para ir a sus Juegos Olímpicos, fue difícil esto, cómo ver fichas por un lado, por el otro, y pues, gracias a él me dio la oportunidad, a pesar de que yo le ganaba, a él que me pusieran, pero, y solo por el simple hecho de ser cachaco, que el cachaco, que el cachaco, que el cachaco, yo le decía, yo decía, pero si es que yo entreno, yo, yo estoy haciendo mi trabajo, yo, la idea es que yo quiero ganar, déme la oportunidad, y siempre tuve ese problema por, por ser cachaco, pero, me sentí orgulloso, me sentí orgulloso, porque, venía del Tolima, y, y sabía de dónde venía, y la verdad, pues, yo, yo siempre he estado agradecido, con la familia Ortiz, con Raúl, con el profesor, porque, yo, 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 en ese momento, me siento con mi hijo, y me pongo a contarle las historias, digo, hijo, cuando yo comencé, yo me bañaba en el río, mi profesor, y hoy me sacaba del río, con Raúl, porque, por donde nosotros entrenamos, para pasar de mi casa allá, entonces, pasamos al río, y yo mantenía, todavía es grande también, pues, también mi hijo, a mí, porque ya está seco, cuando se colaban, en las mulas, pero ahora, ahora, y ahora grande, ya va, no va a bañarse, sino en plan, en plan de maldad, no, no, porque es que, no, no que, porque, porque está seco, si no estuviera seco, yo me meto, esto decía, decía, nos íbamos para la casa, a comer arepas, y nosotros, por no mojarnos el río, decía, venga yo los paso, y nos montábamos, al tuntún, para que él nos pasara, y cuando íbamos pasando, Juan nos tiraba al río, y ya, le llegábamos lavado, a la casa de la comer arepa, y la vaina era que, yo los tiraba, y ya nos quedábamos bañando, y yo decía, no, pero ya venimos, ya si estamos mojados, igual, si vamos a tener problemas, por estar mojados, vamos a bañarnos, y llegamos, y llegamos sin problema, a la casa, lo peor es que, o sea, eso no es un río limpio, es un río sucio, cuando llegaba, tenía que bañarse de nuevo, no puede ser, no puede ser, Oscar, usted se va a Cartagena, y prácticamente, si de pronto, se corta la transmisión, pues nos conectamos, al mismo sistema, ha tenido inconveniente aquí, nos conectamos nuevamente, bueno, pues sí, este, ha llegado, ha tenido, cuando usted, usted llega a Cartagena, le decía, llega a Cartagena, empieza a entrenar, ya como profesional, y empieza a ganar sus peleas, ahí en el Bernardo Caraballo, ya era diferente, ya lo miraban diferente, después de haber ido a los olímpicos, y me miraban diferente, porque, usted sabe que, usted se tiene que hacer respetar, yo primero que todo, yo entrenaba fuerte, me gustaba entrenar, y cuando me ponían a hacer sparring, yo no me, a mí nunca me ha gustado, que me peguen, pero si usted, si usted, si usted, o sea, es cuando usted tiene algo claro, en su cabeza, lo que usted quiere, para su vida, y yo tenía en mi cabeza, cuando me metí a profesional, que iba a ser campeón mundial, no sé cómo, pero sabía que lo iba a lograr, y todo es con disciplina, yo llegaba, y llegaba al Bernardo Caraballo, y yo, pues lógico, estaba solo, mi esposa estaba en Ibagué, y fue difícil, pero, yo tenía la mentalidad, que quería ganar, si yo me, si yo me acuesto a dormir, no entreno, y si no hago las cosas bien, pues me van a pegar, entonces, por eso, eso fue lo que me ayudó mucho, que, que yo hacía mis cosas, responsablemente, y que, me cogí el respeto, y el cariño, a la gente, de la costa, lo vi muy triste, el día de la pelea, con, García, con Eber García, en Barranquilla, Oscar, claro, porque es que, ese día, Raúl estaba conmigo, yo me acuerdo tanto, que ese día, ese día, fue tan, las cosas, porque yo fui, me pesé, y, y Alfonso Pérez, tiene mucha experiencia, pero, Alfonso Pérez, ese día, cometió un error, porque yo estaba ese día, y, usted se pesa, y usted tiene que pesar una báscula igual, y a Eber lo pesaron en otra báscula, me pesaron en otra, entonces, yo de una vez, me busqué, le dije, hey, profe, va y hable, cómo lo van a pesar ahí, entonces, bueno, en conclusión, como que me querían hacer chunchullo, bueno, lo hicieron, entonces, comenzó así, y me Alfonso Pérez, no, pero ese es un muerto, ese es un muerto, y le dije, pues sí, un muerto, pero en Eke está más pesado que yo. No, y ese, y ese es como el, como el ganado malo, se tira con el ojo cerrado. Sí, y da la casualidad de que, como, como son las cosas, la pelea la, la iban a televisar, porque yo la había ganado a Cuellar, entonces, se la iban a televisar por, por el canal de, 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 de Argentina. Por, por Face Sport. Face Sport, entonces, yo esperé, yo ya iba a pelear yo por la televisión, cuando ya estaba yo vendado, ya me había vendado, cuando quedamos esperando, espere, y espere, y no llegó. Cuando yo me quité las vendas y todo, cuando no, que apareció, que no, que se iba a pelear, no, que la pelea se cayó, cuando no, que ya no va a pelear, yo no, y yo no, pues, y mi papacho, mi hijo, si no quiere pelear, pues no pelear, yo le dije, no pacho, pues la verdad, yo le dije, no pacho, pues yo necesito la plata, porque qué, usted no me da la plata, yo no peleo, yo le dije, yo necesito la plata. Ay, yo le dije, bueno, Raúl, me dijo, subámonos, nos subimos, yo le iba ganando bien. Claro. Cuando en el, en el segundo round, me pegó ese puño aquí, me pegó un volado, ¡pum! Y yo sentí mejor dicho, me traqueó esto aquí. Yo me acuerdo, llegaba a la esquina allá, y Raúl me miraba, y yo le hablaba a Raúl, y yo le decía, Raúl me decía, Oscar, lo voy a parar, y le decía, no, Raúl, pues yo no podía ni hablar. Le decía, Raúl, no me voy a parar, por favor. Usted me dijo, usted me dijo que sentía algo, sentía algo, me decía, sáqueme, Raúl, algo que tengo ahí, sáqueme, sáqueme. Y yo le decía, abra la boca, y yo le decía, no, no tiene nada, no tiene nada. Y yo no podía abrir ni la boca, un dolor tremendo. Yo estaba ese día, y recuerdo, recuerdo, pero después de la pelea, después que pasó eso, la fractura, ¿no pensó de pronto en entregar las armas? O sea, en retirarse. La verdad, no. Yo me acuerdo tanto que, que todo el mundo comenzó a criticarme, todo el mundo me comenzó a criticar, que yo no me había preparado bien, que yo no, que yo esa pelea, que yo tan guerrero que era, pero que eso era por haberme descuidado, que porque tenía que estar corriendo, pero la gente no sabía que yo estaba corriendo, era porque quería sobrevivir, yo no me podía dar, si yo pierdo con él, y las pierdo yo, mejor dicho todo. Todo, todo, sí, perder con Sarandete, perder con Sarandete, imagínate, y Sarandete tiene esa gracia, de que a veces Sarandete en las peleas, no se presenta, en una oportunidad, iba el día que peleó, Mochuelo Torres, y con un mexicano, y peleó Iván Calderón, con el hermano de Barrera, la doble pelea de campeonato mundial, ese día peleó él con un puertorriqueño, y él iba a pelear, era la primera pelea para DirecTV Centroamérica, iba él con el puertorriqueño, y viene la, y se presenta a la pelea, y usted sabe que los que estamos en esto, siempre hay los que critican, los criticones, así como te criticaron a ti, me cayeron a mí, no, es que hágame, no le dio para el transporte, esos pobres boxeadores, le di 300 mil pesos, y él de su casa aquí, cómo no viene, y el agente de Puerto Rico molesta, porque bueno, tú sabes, para televisión un compromiso, y resulta que llega Sarandete, llega Sarandete, y cuando ya vamos a poner otra pelea ahí, mira ven pelea tú, aparece Sarandete, no es que yo cogí un bus, y el bus me mandó para la Universidad del Atlántico, pues yo le dije, me dejas en la universidad, y me llevó a la Universidad del Atlántico, la Universidad del Atlántico, vuelve el mares al lado, donde tú peleabas, al lado del canal de Caribe, ahí, y yo ahí me empecé a preguntar, que a dónde eran las peleas, y me dijeron, no, las peleas son en la Universidad del Norte, y en qué te viniste, no, yo me vine, esperé otro bus, y si ahora no hay bus, no, pero yo esperé otro, y por qué no cogiste un taxi, no, yo dije, si quieren que yo pelean, me dejan para último, o sea, él creía que la programación, las peleas de títulos, se iban a poner después, porque él era zarandete, no es la primera vez que la, o la única vez que lo ha hecho, ese Eber García, lo ha hecho, lo ha hecho en todo, a propósito, de las peleas en, en combates telecaribe, Belmar, un día cualquiera me llama, el primo, Jaime Olivares, me dice, mire, yo tengo este boxeador así, será que puede pelear ahí, solamente dígame, que yo lo traigo a pelear, Belmar, preciado, tenía cuatro peleas, cuatro peleas, cuatro, cuatro o cinco peleas, cuando llegó, yo creo, por ahí, como tres, como tres, por ahí, y era la cuarta, en el 2014, y creo, que de esa programación, de, de combates telecaribe, fue donde él, termina convirtiéndose, en, en figura, por eso decía, Belmar es más conocido, como boxeador, aquí en Barranquilla, que en Cartagena, ¿usted lo cree así Belmar? En ese tiempo sí, en ese tiempo sí, porque es que casi, hice muchas peleas seguidas, en Barranquilla, bastante, siete, creo que fueron, siete, ocho, y fueron seguidas, fueron seguidas, fueron seguidas, en Barranquilla, y televisadas, sí, en Cartagena, fue más, menos, pero, pero ahorita, actualmente, yo creo que me conocen, de igual manera, lo mismo que en Cartagena, y en Barranquilla, Cartagena, ya me conoce, bastante gente, ya tengo muchos amigos, pues desde que llegué, en el 2013, hasta, hasta el son de hoy, entonces, ya, ya me conocen bastante, en Cartagena, como boxeador, igual que, como dice Oscar, igual me he ganado el respeto, de la gente de allá, y me quieren como, si fuera de allá, como si fuera un cartagenero, lo vi, lo vi por ahí, que estaba, vendiendo pizza, en Cartagena, o entregando pizza, de todo, durante la pandemia, de mensajero, domiciliario, pagando recibos, llevando recibos, de todo, indudablemente, cuando, Belper va a pelear, con Manzanilla, había una, un, opiniones encontradas, y la mayoría, de gente, de entrenadores, en Cartagena, le decía, que no peleara con, que no aceptara la pelea, con Manzanilla, en Barranquilla, y era, era tremendo lío, y esa, esa pelea, creo que lo catapultó a usted, definitivamente, sí, sí, porque, no teníamos programado pelea, yo estaba entrenando en Cartagena, cuando, nos dijeron de la pelea, faltaban, creo que, 20 días para la pelea, 20 o, o menos, estaban tres días, entonces, bueno, yo quería pelear, hablamos con, con el doctor Jaime, con, con el profe, el profe, dijo que no, Samuel, dijo que no, que esa pelea era muy peligrosa, porque era un tipo que, que pegaba, que tenía, hartas peleas, por, por knockout, y, y teníamos poco tiempo, pero igual, yo estaba entrenando, entonces, bueno, yo decidí, el profe me preguntó, yo le dije, profe, vamos a cogerla, porque para eso estamos entrenando, para pelear, y la pelea, y la pelea en 122, y bueno, así fue que se dio la pelea, cuando, inclusive, pensaron como que yo no iba a tomar la pelea, el profesor Samuel, y el doctor, estaban como dudando, de, de coger la pelea, pues por el tiempo, que, que había, estaba relativamente corto, pero yo estaba entrenando, yo estaba entrenando fuerte, entonces, estábamos preparados, finalmente, accedimos a la pelea, eh, cuando ya, ya, todo como que fue oficial, eh, la pelea como que, se tornó, como más importante, de lo que pensaba, era, Manzanilla estaba clasificado, creo que, número 9 en el mundo, entonces, era una buena oportunidad para mí, y, y gracias a Dios, se dio la pelea, y, y ganamos, que fue lo importante. Yo le, yo le había dicho, yo te, yo estaba, yo estaba en un tremendo problema, para esa pelea, y le voy a decir por qué, ahora yo estaba en un tremendo problema, Manzanilla entrenaba en el gimnasio cuadrilátero, cuadrilátero, yo le estoy organizando las peleas, ayudando a Sergio a organizar las peleas de cuadrilátero, pero, había algo, Jaime Olivares, su señora, son mi familia, mi familia cercana, entonces, yo le decía, mira, yo no me voy a meter, y le dije al hermano, de Manzanilla, ya aceptaron la pelea, la pelea se va para atrás, porque yo le, si querían, ya empezaron con la duda, porque yo le dije, Belmar le va a ganar, y se ha marcado, uy, Alberto está loco, y después le dije, cuando llegaron al hotel, recuerda que hubo una rueda de prensa, yo le dije, cuando el día que llegaron, le dije, el pesaje, le dije a, a Samuel, él necesita todo el trayecto para pegar, pero él cuando se le pega, no da, no, no, se vuelve loco, no encuentra cómo hacer, y Belmar tiene lo que se necesita para ganarlo, ¿y qué es lo que se necesita? Hombre, lo que decía Edgar Perea, cuando decía, mística o balada, decía Edgar Perea, y, y a él se le, se le va a pegar, y él se vuelve loco, o sea, él cuando, cuando, cuando le pegan, se vuelve loco, y ahora, antes de, de entrar a la reunión, estaba mirando, pues, esta reunión, la vamos a, a, a subirla, con la, la imagen del, del knockdown que le da, pegado, o sea, nunca le echaste el pie atrás, y era lo que él no esperaba, él esperaba que de pronto, el temor ese de que, uy, lo va a matar, mira, manzanilla, que pega duro, que, y resulta que en el cuarto juez, cuando cayó, que yo no sé cómo se te salvó, cuarto, tercero, sí, yo no sé cómo, aquí, yo lo tengo aquí, lo estaba viendo, aquí lo tengo en la computadora ahora, que se lo, se lo voy a apuntar a esta imagen, el knockdown, cuando, pum, cayó, digo, al revés. Sobre él, sobre él, finalizando la salida, alto ya. No, no, es que la pelea no se acaba por knockdown, porque es finalizando, y él tiene chance de, de recuperarse, de recuperarse, si él no, si él no da o ese, es empezando errado, la pelea se acaba ahí, entonces, creo que esa es la pelea, porque le ganas un clasificado mundial, donde te metes en la, ya te metes en, en, en las grandes, ¿no, Belmar? Sí, claro, ahí luego de eso me clasificaron, y alcancé a estar siete, número siete en la MB. Estuve clasificado después de, después de esa pelea, esa pelea fue la, la, la más, la mejor pelea del año, en ese, en ese año, fue 2018, creo que fue. Sí, 2000, inclusive dieron hasta un premio, que yo no, yo nunca fui a reclamar el premio, 2016, ah, sí, 27 de abril, si no estoy mal, sí, y se inauguró un escenario, fue, 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 fue a sobre final de año, fue, fue en diciembre, pero no recuerdo, fue 2017, 2017, no, 2017, diciembre, perdón, diciembre, diciembre, 2017, diciembre, 17, diciembre, fue la pelea de diciembre, ahí en el, en el gran boulevard, un escenario, un escenario, eso, ya era, ya era, ya se había hecho boxeo ahí, según esa fue la mejor pelea del año, yo la vi, dijeron que había sido la mejor pelea, finalizando el año, sí, es que fue la mejor pelea, fue una pelea, era un premio, premio y todo, bravo, lo que pasa es que usted, pero usted no dijo que le habían dado, pero no, no, porque yo nunca fui a reclamar el premio, había un premio, pero, pero, pero a mí, a mí nunca me llegó la invitación, a mí me dijeron que habían dado un premio, que yo iba a recibir un premio, pero a mí nunca me invitaron, entonces nunca fui por el premio, no sé quién lo reclamó, cinco palos, no sé, no sé quién lo reclamó, pero escoba por ahí, no sé quién lo reclamó, a mí no me vea, oye, Belmar, bueno, el próximo, el 28, título, Fede Centro, eso le va a permitir ingresar nuevamente, o estar nuevamente arriba, en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿qué puede esperar Colombia, qué pueden esperar los tolimenses? Porque esta es una reunión de boxeadores tolimenses, ¿qué pueden esperar de Belmar en esta pelea? Lo que siempre he dado, he dado lo mejor de mí en el ring, tanto como aficionado, ahorita como profesional, y yo sé que la gente espera aún más de mí, y espero yo dar ese aún más que ellos quieren, y seguir representando a mi departamento, representando a mi país, y llevar ese título para Colombia, que es donde vamos a estar un poco más cerca de lo que queremos, que es pelear título mundial. Claro, pelear título mundial, y lo va a pelear Belmar, lo va a pelear porque los hombres de fe, siempre se le dan las cosas, y no pregúntele a Óscar Escandón, que yo creo que Escandón ha sido un hombre de fe, que siempre ha estado ahí, nunca se ha chicopalado, siempre ha creído, ha tenido fe, ha creído que va a haber una ventana que se va a abrir, que siempre hay una puerta que se abre, y se le ha abierto, se le ha abierto. Entonces, el hombre de experiencia, ustedes están, ambos en Estados Unidos, por allá, por California está Óscar, y usted está acá en la Florida. ¿Qué consejo le ha dado, qué consejo le da Óscar Escandón, a Belmar Preciado, en este momento, Óscar? Bueno, pues como todo, yo sé que Belmar es un muchacho de que, de que entrena bien, es juicioso, es muy disciplinado, que, porque aquí en este país, todo es diferente, en este país, todo se lo pintan a usted diferente, hasta que usted llegue a este país, y no es como, como lo pintan, usted a veces estrella con gente que no es, y así me pasó varias veces, pero gracias a Dios, yo pues estaba concentrado, y yo sé que él también está enfocado, para lo que él quiere. Aquí en este país, ahí, cuando se llega nuevo, la gente quiere utilizarlo a uno, quiere aprovecharse de uno, o a veces, la gente quiere, envolverlo a uno. Lo único es que siga ese camino, que está siendo, enfocado, y siempre con la, la misma humildad, y seguir ahí agachado, y luchar por los sueños. Lo único que le digo, es que no deje de soñar, porque el día que usted deje de soñar, ese día se acaban los sueños. Y tiene para ser campeón mundial. Lo único que es que nunca deje de soñar, y tener la propuesta. Yo siempre he dicho, y hoy justamente tuve una reunión, con un grupo de boxeadores, me buscan a veces para, hablarles y darles consejos, unos boxeadores venezolanos, que están aquí, de la selección de Venezuela, y otros clasificados mundiales, un medallista olímpico, Finol, y el otro, con Finol, y maestres, estuve reunidos ahora, a medio día, y les decía, mire, el día que usted deje de soñar, el día que deje de hacer planes, usted hace rato se murió, y no se ha dado cuenta. O sea, usted se murió hace rato, y no se ha dado cuenta. Usted está como un zombi. Hay que tener sueños. Lo que le dice Oscar, hay que siempre pensar, que se pasó esto, y el sueño que viene, estoy seguro, y su sueño ahora, los olímpicos, ahí, planificado, y su familia y los olímpicos, vemos que, que Raúl, usted tiene que soñar con ese título. Y se cerró esta puerta, pero, Dios le abre otra, y usted, pero si se cerró esta, y usted se le acabaron los sueños, se despierta, y la encuentra cerrada. Tiene que seguir pensando. Que seguir eso, mi estimado Belmar. ¿Con quién está entrenando? Claro. Yo estoy aquí entrenando, en los Estados Unidos, con Roberto Quesada. Buen entrenador, de experiencia. Hablamos mucho con uno. Toda la experiencia que quiera. Robert Quesada, toda la experiencia. Sí, sí, es un... Y lo bueno es que, o sea, él habla mucho con, con nosotros, con, con Miguel, conmigo, cómo nos sentimos, cómo estamos, anímicamente, físicamente, entonces, yo creo que eso es muy importante, que, que hay buen diálogo, diálogo entre nosotros, y, y nos sirve de mucho. ¿Ya ha tenido contacto con el doctor Jaime? Claro, casi, por ahí, día por medio hablamos. Mantiene siempre, en, en estos momentos, son los momentos más difíciles para él, porque, está nervioso. En estos momentos, se pone nervioso, dura todos estos días nervioso. Yo estoy, yo estoy esperando esta semana, pero, le decía a mi señora, estoy esperando la semana, no me ha llamado el primo, ¿qué ha pasado? me llama, oiga, ¿usted cómo cree que la pelea? Oiga, primo, ¿y usted cree que, yo no, yo, en esta semana, tenga la seguridad que me llama? Él, él se pone nervioso, se pone nervioso, se pone nervioso, se pone nervioso, y, y eso, mejor dicho, parece que él fuera a pelear. Sí, sí, pero, ¿sabe que? En estos, en estos días, en estos días para él son, mejor dicho, son una tortura para él. No, una tortura, y, no, pero él le da mucha fuerza, y yo le veo que tiene más ánimo, a veces, antes de la pelea, la doctora María Claudia. Y se pone más nervioso, se pone más nervioso, ellos que uno. Sí, sí, la doctora María Claudia, como yo. no, y él, él, él es una persona que, o sea, siente mucho esto, y más cuando lleva a pelear. Él vive, él vive, él vive esto, él vive, y cree mucho en usted, yo que se lo digo, cree mucho en Belva. no, yo sé, yo sé, sí, creen mí desde que me vio por primera vez allá en Cartagena, en el 2016, ¿fue Raúl? Sí, 2016. No, 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 mi olivares. Así me pasaba con Pacho, yo con Pacho tengo una amistad muy buena. Lamentablemente, pues, Pacho no, no siguió siendo mi manager, pero no fue, él sabe que, yo con Pacho me habló muy, muy, mucho, 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 pero no fue culpa mía, él sabe que no fue culpa mía de que, de que no haya, no haya, siguió siendo mi manager. Fue por un problema que hubo aquí en Estados Unidos, pero él sabe por qué fue. Más adelante muchos se van a dar cuenta de, pues, hasta cuando yo ahorita no puedo decir nada, porque yo todavía estoy boxeando, y voy a tener muchos problemas, pero gracias a Dios me he aprendido a despertar, porque yo he cogido dos peleas que no tenía que haber cogido, por la inexperiencia. Sí, son, son circunstancias que se dan, a veces uno, yo llevo ya unos cuantos años en esto, 40 o más, y, y, y siempre he querido, he querido, he llevado la vida, como ustedes se han dado cuenta, yo no me, no, no, no me afano, no soy azaroso, ni, ni tratar de culpar siempre al deportista, o culpar siempre al entrenador, sino, eh, buscar el equilibrio, buscar el equilibrio, a veces, hay veces, eh, a veces uno, eh, un, un manager, termina, haciéndole daño a un boxeador, por, por el egoísmo, de que es que yo no, yo tengo que ser el manager, yo tengo que ser, pues, si no se puede, por X, Y circunstancias, pues, tranquilo, vete, y que te vaya bien, y mañana nos vemos, y yo me alegro de que a ti te haya ido bien, y, y, por eso, y por eso es que, por eso es que yo tengo esa amistad con Pacho, porque Pacho, para que, es una buena persona, cuando yo vine para Estados Unidos la primera vez, él tuvo un problema, él tuvo un inconveniente, y, gracias, porque yo, gracias a él, y por eso yo mantengo hablando con el caráctico, y, con Pacho, él tuvo un problema con el promotor que yo tenía, entonces, yo a Pacho, yo firmé con la, con la Jimen, y me iban a dar un buen dinero, entonces, yo le dije, yo le dije al señor con el que yo estaba, le dije que le iba a dar el porcentaje a Pacho, yo le dije, no, metámoslo, porque es el que me hizo mi carrera, yo quiero dar el 5% de mi bolsa, yo la quiero dar, y comenzó ese problema, entonces, y yo le digo a Pacho, yo le dije a Pacho, yo tengo, yo tengo dos cosas que quiero hacer, las últimas peleas que he hecho, y digo que ustedes no lo saben, yo siempre llamo a Raúl, para que me ayude a hacer la preparación física, yo le digo, Raúl, dígame qué puedo hacer para hacer esta, y estas preparaciones que he hecho, él me las ha ayudado a hacer, entonces, yo le digo a Raúl, el día que yo me dé la oportunidad de pelear a título mundial, ahí me toca pagar todo, yo curo con todos los gastos, yo quiero traer a Raúl, y quiero traer a Pacho, que esté en ese día acompañándome para una pelea de título mundial, eso, eso, eso es nobleza, esa es nobleza, Oscar, y eso, eso, en el debe y el haber, del libro de la vida, cada uno tiene su debe y haber, en el libro de la vida, ahí, ahí se le acumula eso a uno, eso no, eso, eso va ahí en la contabilidad, que lleva a la vida, que lleva a la vida de uno, eso es así, y entonces, pues bueno, al Tolima, ustedes son en este momento, creo yo, la máxima representación del deporte del Tolima, el boxeo, o sea, no es el atletismo, no es el fútbol, no es futbolista, no es, o sea, la máxima representación del deporte del Tolima, son estas cuatro personas que tengo aquí, Escandón, Preciado, Ingrid, y el entrenador Raúl Ortiz, o yo estoy equivocado, piensa que de pronto hay un gran deportista por ahí, Tolimense, que no he mencionado. Yo no conozco otro deportista Tolimense, de pronto sí los hay, pero pues como ya no estoy tanto en Ibagué, entonces de pronto no tengo conocimiento. No así destacado, tú sí lo conoces. No, sí, en el Tolima hay mucho, 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 mucho deportista. Hay bastantes deportistas, porque ahora estaba buscando aquí, y en selecciones colombia deportistas, pero me refiero a los más destacados, yo creo que indiscutiblemente en este momento, Ingrid Valencia, pues, medallista olímpica, está, tú que has sido campeón del mundo, este hombre que va encaminado, la asociación mundial le ha brindado a ustedes, varias oportunidades de crecer en el ranking, Belmar. Sí, la, bueno, la oportunidad que tuve con, con Manzanilla, y después yo perdí un título, pero fue con el, con el CMB, que fue el año pasado, y ahorita otra vez regreso con, con la MB, esperando que, que se acercan las cosas bien. Lo vi en, en la página de Top Rank, firmaron, firmó con Top Rank. No, no, eh, eh, yo estoy con, con Hall of Star Boxing, eh, Tuto Zavala y, y, don Ricardo Maldonado, y ellos, pues, ellos trabajan mucho con, con Top Rank, entonces, bueno, pero ahí hay una posibilidad, de pronto, más adelante, que, se puede haber algún, algunas negociaciones con Top Rank, igual, eh, Tuto Zavala siempre, trabaja de llave con, con Boarun, y, ahí estamos cerca, a una, a una posibilidad. Tuto se mueve, Tuto se mueve, sin duda, que Tuto, Tuto, se mueve en el boxeo. Yo he tenido la oportunidad, y el otro día, hace varios años, me, me, le decía a Tutiquín, en Medellín, Tutiquín estuvo en Medellín, al finalizar el WSF, Future Champions, estuvo, le, eh, la saludable le decía, yo, creo, que hay pocos, que han tenido la oportunidad, y no me, tampoco, no me miren así, no me digan viejo, de tener, yo he tenido, hecho negocio de boxeo, con Tuto, el viejo, negocio con Tuto, con Tutico, y Tutiquín, y con Tutiquín, porque con Tutiquín, llevamos a, llevamos a, a Luis de la Rosa, a Macao, a China, a pelear, con Tutiquín, entonces yo le decía, Tutiquín, a mí, juicio, pues tú sabes que yo, eh, estuve con tu abuelo, con tu papá, y ahora contigo, si hay que me hacer favor y respete, a Tutiquín, y ahora recordamos eso, ahí en, en Medellín, tuve, he tenido eso, o sea, a los Zavala lo conozco bien, y conocí a doña Carmen, a la mamá de Tuto, conocí a doña Carmen, que era, era el motor, de Tuto y de, y de Tutiquín, era doña Carmen, de Zavala, indiscutiblemente, yo los conozco, entonces, creo que está bien encaminado, con esa gente, Bélvar, y, y tenga, tenga fe que le va a ir bien, y que el Tolima, eh, va a ser grande, pregunto, para Oscar, ¿cuál es la canción, que identifica al Tolima, al Tolima, para usted? Pues, el boom de Tolimense, el boom de Tolimense, ¿alguna canción especial? ¿Para mí? ¿Sí? Pues, de una canción aquí, papá, me gusta mucho, porque esa la canta mucho mi papá, yo también tuve 20 años, yo también tuve, ah, tú también tuviste 20 años, yo también tuve, 20 años, un corazón vagabundo, como, como cantante, eres buen boxeador, de verdad, te lo digo, 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 te lo escucha feo, ¿y cuál es la canción tuya, Bélvar? ¿Tolimense también? No, sí, pues, a la que, es el boom de Tolimense, que le enseñan a uno, desde primaria, sí, pero, así, no, no tengo, algo así como, como por ese estilo, no, no tengo ninguna canción en especial, tengo bastante, hay unas que me gustan. Pero, ¿canta cuál es el problema? No, la canción que me gusta, digamos, cuando, que me motiva, cuando yo voy a pelear, es una, una, una canción cristiana, que inclusive yo la puse cuando peleé con manzanilla, que se llama, yo ganaré, una que dice, he peleado mil batallas, he vencido a los gigantes, hoy prosigo hacia la meta, con el jefe por delante, y así sigue. Sí, eres, sí, ten la seguridad que no eres, no eres el pro de los cantantes, hay otro por aquí que, que no lo hace tan bien como tú. Estás bien, tranquilo, no eres el último, no eres el último. Ustedes también, del folclore tolinense, también tienen sus canciones, Ingrid y Raúl. ¿Él te enamoró con alguna canción? No, él como, como ven cantantes, es un excelente entrenador. Ninguna, no, no, ¿no? No, no, pues de aquí, el bunde es el que, a que no sea tolinense, nacido aquí, me lo sé, es muy bonito, y pues, la música de Marco António, especialmente una canción, que dice, casas de cartón. ¿Cómo? Casas de cartón, o techos de cartón. Ah. Pero es, es como, más bien personal, por así decirlo. ¿Techo de cartón, no era una que cantaba, una cantante, eh, venezolana, Eliana? No, la cantaba Antonio Solís. Ah. Cuando tenga un tiempito, se la escucha, verá que es muy bonita. Cántela, en el, para escucharla. Cántela, Cántela. Pero emocionamos ahí, canta tu canción. Claro, claro. Sin cantarla. Yo no quiero que me digan lo mismo que te dijeron a Belmar y a, ya. No, no, nosotros no vamos a hacer eso. Cante ahí, cante ahí, que la vamos, la vamos a escuchar. No me la sé. ¿No la sabes? No. No. Ingrid, ¿en qué, en qué etapa de la preparación está ahora? En ese momento estoy en etapa general, porque pues, con los aplazamientos de los Juegos Olímpicos y de todos los eventos que hay en este año, no podemos hacer otra etapa. Creo que esa es la planificación que hicieron los del colectivo de entrenadores y es lo que estoy siguiendo en esta etapa. Bueno, interesante. Belmar, su pelea va, va, va por Telemundo, ¿no? Sí, va por Telemundo, sí. Yo, yo, yo afortunadamente en mi casa tengo Telemundo, tengo Telemundo Miami y Telemundo Miami, Telemundo Los Ángeles, casi todo. Tengo en mi casa todo, todo el Telemundo de Estados Unidos. Así que la estaré viendo, estaré ahí en primera fila, el 28, viendo la pelea ante Dennis Contreras. Mire, si yo tengo aquí la pelea de usted, fue el 21 de diciembre del 2017, la pelea con Manzanilla. Ah, ya, ya. 21 de diciembre, yo lo tenía aquí anotado, no sé por qué no lo había dado. Oiga, antes de despedirnos, porque ya vamos a terminar, ¿qué pasó con Mauricio Martínez? Bueno, eso fue un enredo eso allá. Esa pelea sí me dolió. Yo creo que... No, no, pero yo quedé cuando a mí me dieron, ¿perdió con Martínez? Mira, mira lo que dije, pero claro, lo dije a manera de zorna, a manera de manera de gallo. Pero ¿y qué? Subió borracho. Porque yo no veía... O sea, como queriendo decir, no veo cómo iba a perder. ¿Qué pasó? Bueno, primero, estaba un poco más pesado, primero. Segundo, en la pelea, o sea, yo, una de las mejores peleas que yo me hice, que yo he hecho, ha sido esa. Porque estaba con el profesor Samuel, estaba haciendo cosas nuevas, estaba... O sea, estaba muy bien, estaba muy bien. lastimosamente en el combate, él me da un golpe donde yo estoy mal parado, y yo retrocedo, y me caigo. Como no sé en qué asalto fue, bueno, ya, solo fue eso. Yo seguí ganando mis asaltos, el profe, inclusive, en el último me dice, Bermar, ya no arriesguemos, porque él estaba más pesado. Ya vamos ganando, boxeé, aléjese, no arriesgue un mal golpe de pronto, y ya, ya la pelea está ganada. Bueno, yo hice lo que me dijo el profe, boxeé, me moví durante todo el ring, al final de la pelea, bueno, se acabó, nosotros tranquilos, porque habíamos ganado. Lo más curioso es que Mauricio Martínez, antes de que en la decisión, me dice, quiero que me dé la revancha, en otra oportunidad. O sea, él ya la había perdido, se sentía perdedor. entonces, me dice, bueno, cuando dice decisión dividida, decisión dividida, perdón, Mauricio Martínez, como que él ni se las creía, ni yo, o sea, ninguno de los dos creíamos que él había ganado. Y bueno, pasó así, y triste, sí, claro, me había aburrido, porque, o sea, yo hice una excelente pelea, a excepción de la caída, y como que quise como dejar todo ahí, como que yo ya estaba, el boxeo como que no, no, no me está pagando muy bien. Ahí regresé a Ibagué, duré un tiempo allá, después regresé a Cartagena, me preparé, y ahí fue cuando hice mi pelea con un mexicano fuerte, que ahí volví y saqué todo mi arsenal, ahí sí le gané unánime a un mexicano, que nunca ha sido uno que siempre va para adelante, que ha peleado con, inclusive peleó con Navarrete, antes de la pelea conmigo, había peleado con Navarrete, que fue campeón mundial, y no, un boxeo bueno, y bueno, ahí volví, yo le gané a este, podemos dar más, después luego de esa pelea con Casillas, pues fue cuando vino la de Manzanilla, entonces como que esa derrota me aprendí mucho, aprendí mucho, que uno no se puede confiar. La importante, la importancia de la derrota es aprender, porque no se puede tropezar con la misma piedra dos veces, entonces es aprender, y si aprendió, pues vaya, bueno, yo quiero, ahora para, aprendí a no confiar en los jueces de Cartagena, en los árbitros de Cartagena, ya para terminar, todos ustedes son figuras, yo quería hacerle este homenaje al Tolima, al boxeo tolimense, que es grande, que va a tener una oportunidad con la Asociación Mundial de Boxeo, el próximo sábado, el 28, por el título Fedebol, que vamos a estar atentos aquí, la vamos a ver aquí en Barranquilla, y bueno, por lo menos yo tengo la fortuna de tener en mi casa ese canal. Hay que transmitirla, porque todo el mundo quiere verla. Podríamos hacerlo, podemos hacerlo, hacerlo con, a ver con Telemundo qué se hace, si de pronto se puede conectar, a hablar con, déjeme hablar con Tutico, a ver si se puede conectar de pronto algún canal allá de, por el lado del Tolima, allá está Estro, ¿no? ¿Cuál es el canal que está por allá? ¿Canal regional? PIC. PIC Comunicaciones, aunque aquí se ha conectado Los Ángeles TV, que es un canal local, y ellos han hecho unas conexiones, cuando se han hecho peleas a nivel internacional. A Oscar le han transmitido, ¿cierto? Sí, han transmitido la pelea. Bueno, entonces yo creo que, creo que para terminar, vamos a, 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 a que sea, tres personas que hay aquí, tolimenses, que le den ánimo a este señor, ¿qué consejo le da para el sábado? Dele su buena vibra, mi estimado Oscar, a su amigo, a su paisano, eh, denme apreciado. Bueno, pues ya, él sabe que ya, pues ya la preparación ya está hecha, ya ahorita está en, en las últimas, ya, estas semanas deben de cuidarse, y, y, y rematar las curitas que tienen que mejorar, porque ya la preparación ya la hizo. Por lo que le dije ahorita, es la mentalidad que usted tenga, si usted tiene que ir positivo, si usted va positivo, parcero, pues, yo sé que le va a ir bien. Todo va en la mentalidad, porque, a veces uno se distrae mucho, y, y por cositas pequeñitas, si uno se distraiga, pues se le puede ir la pelea. Y, pues, el parcero que le deseo es que le vaya bien, y que yo sé que le va a ir bien, y, y luchar, luchar, porque todavía tiene para mucho, para, para que, para que pueda llegar, para que pueda ser campeón mundial. Es un sacrificio difícil, pero, cuando uno hace las cosas con amor, los resultados se van a ver. Ingrid, ¿qué le dice usted a, a Belmar? Bueno, yo desearle el mayor de los éxitos. Belmar se merece todo. La verdad, es que el departamento está muy, muy consagrado, cumplido, disciplinado, y siempre se prepara, pues, de la mejor manera posible. Que Dios lo bendiga, y lo proteja en este combate. Yo sé que lo va a hacer, muy, muy bien, y nada, concentrado en lo que usted va a hacer, porque usted ya tiene la preparación, como lo dijo Oscar, o sea, ya se ha preparado, solamente es, entrar enfocado, a lo que quiere, que es ganar, obviamente, y siempre estar pensando en eso, y confíe en lo que usted tiene, confíe en usted, y en lo que ha hecho, y en la trayectoria que, que tiene durante todos estos años, que nos van en van, y nada, que Dios lo bendiga, Belmar. Amén, y gracias. Y, Raúl, ¿usted? Bueno, Belmar, primero, usted le pidió a Dios, este camino, ya Dios lo tiene ahí, ya el resto corre por su cuenta, está en el lugar donde usted también, pues, quería estar, eh, anteriormente habíamos hablado que, usted quería como, a veces alejarse, pero, las cosas pasan por algo, y, y Dios le pone a uno, a personas indicadas, el momento indicado, en este momento, usted le puso su pelea indicada, con mucha fe, mucha seguridad, como lo dicen todos, enfocado a lo que usted va, y, y muy concentrado, no deje, un, ningún cabo suelto, siempre muy concentrado, en lo que usted va a hacer, ya debe tener una táctica, de pelea, una estrategia, así que, muy enfocado a la estrategia, y, muchos éxitos, que Dios lo bendiga, y lo proteja a los dos, y, y que gane el mejor. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a, a terminar esto, la verdad, es que ha sido para mí, ha sido para mí, un honor, tener aquí, al boxeo tolimense, reunir al boxeo tolimense, yo inclusive pensaba, me va a ser difícil, y, y no fue tan difícil, quería decir algo, antes de despedir, Oscar, ¿tienen apagado el micrófono? Micrófono. Ya, ahora sí. Me toca estudiar, para alegrar los videntes, a ver, a ver, esto lo edita, esto lo edita, Alberto, esto lo edita. A ver, Mar, que se va a concentrar, porque es que se descontenta mucho, pensando en los cuchos, ya sabe que tiene que concentrar, pensando en los tíos, Paila, eso no puede pensar en eso. Ojo, son secretos de mi amigo, son secretos de la hija. Ya está. Yo creo que vamos a terminar, porque va a terminar diciendo algo, que no debe. Va a terminar, y ahora, ya estamos grabando, lo que dijo antes de empezar este programa, Oscar, de pronto lo va a decir ahora, y estamos grabando, antes que usted llegara, tú no sabes lo que él dijo, antes que tú llegaras, por favor, yo eso no... No, 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 yo vamos a cortar mejor, porque yo no quiero que se la vaya a salir, pronto se la vaya a salir, y todo eso. Gracias por la invitación. Se lo mejor, ¿sabes cuánto trataba de quitarle la atención al doctor Jaime Olivares, a María Claudia, a los niños, cuando te traían a pelear a mis programaciones, y la verdad que lo hacía, porque son mi familia, y usted le desea lo mejor, lo mejor. Se ha hecho parte de este proceso también, Alberto. Usted va a llegar a la cima, a la cumbre. Gracias a ustedes, gracias a Oscar, gracias a Ingrid, a Raúl, la verdad es que un abrazo, un abrazo para ustedes, los quiero de verdad, y que Dios los proteja. Amén, muchas gracias. Que viva el bolsillo tolimense. Que viva el bolsillo tolimense. Que viva, que estén muy bien. Éxito, Belmar. Belmar. Gracias, Ingrid. Nos vemos, Oscar. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.